Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy no vamos a tener exactamente un tutorial, vamos a aprender algunas cositas de Blender, algunos tips muy importantes de Blender 2.8 y que nos vendrá sobre todo para, lo más importante, para renderizar lo más rápido posible. Vamos a verlo. Bien, ya estamos aquí en Blender. Antes de nada os animo a suscribiros al canal, a darle a like y a compartir el vídeo para que sigamos aprendiendo juntos. Dicho esto, vamos a empezar. Decir que seguramente a la hora de renderizar vuestros trabajos os habéis dado cuenta de que, muy importante también, dependiendo de la máquina que tengáis, es normalmente algo muy, bastante lento, que suele tardar bastante tiempo, ¿verdad? Esto se debe a que, bueno, el motor gráfico de Blender, en este caso Cycles, por ejemplo, es un motor que, bueno, utiliza bastantes recursos, pero lo bueno que tiene es que nos da una calidad bastante aceptable. Tengo aquí una escena, la misma escena, en dos archivos Blender, en una está en Cycles, esta misma escena, y en otra está en Eevee. ¿Por qué hago esto? Porque vamos a comparar el tiempo de renderizado de unas y otras y el acabado. Muchos me diré que, bueno, Eevee no consigue la misma calidad que Cycles, y esto es cierto, pero no del todo. A ver, es cierto de que no consigue la misma calidad, pero que si lo trabajamos un poquito, vamos obteniendo mejor calidad. Y, bueno, es lo que quería explicar porque me lo han preguntado bastante cómo acortar los tiempos de renderizado. Y esto es una buena forma, gracias a 2.8, y bueno, y si no queremos llegar al máximo de calidad en nuestro renderizado. Bien, vamos primero con Cycles. Tenemos aquí Cycles, y vemos que, bueno, ante todo tiene el ruido típico de la previsualización que tenemos aquí en nuestro trabajo, esto es bastante normal, y veremos que si lo vamos moviendo, pues vale, pues tendremos que esperar un poquito a que nos renderice un poco el previsualizado del trabajo. Vale, esto es bastante normal dentro de nuestro trabajo. Una forma a la hora de trabajar con Blender, por ejemplo, es hacer un cuadro, a la hora de renderizar me refiero a trabajar con Cycles, es hacer un recuadro en el cual nos renderice lo que queremos que realmente nos renderice, para que toda nuestra máquina vaya a ese punto. Hay un truco que es Control-B, Control-B de Barcelona, y es seleccionar el recuadro que queramos. Por ejemplo, si yo selecciono, yo quiero ver, por ejemplo, como solamente que esta parte, digamos, Blender solo me va a renderizar este cuadradito, y toda la potencia que está aquí fuera, que estaba analizando antes y no la necesitaba, me va a venir aquí. Esto estamos hablando siempre del previsualizado, ¿veis? Es a la hora de cómo quedaría. Si queremos ver, si queremos que nos pille toda la cámara, que en este caso es lo que tenemos aquí, es la cámara, pues le damos a Control-B también aquí, y seleccionamos la cámara para que nos renderice solamente la cámara. Esto hace que toda la potencia que tenemos antes en esta parte que se ve negra, se quede aquí concentrada. Bueno, esto es un truquito a la hora de previsualizado, pero no es a lo que veníamos. También si lo tenemos aquí, desde fuera, desde el punto de fuera, podemos hacer lo mismo, para que solo nos renderice esto, y nos podamos mover aquí, y que toda esa potencia de renderizado quede aquí. Cuando no queremos más, pues bueno, cuando queremos utilizar más, pues bien podemos ampliarlo, o como queramos. Bien, vamos a quedarnos aquí en esta imagen. Esta imagen es la que se ve en la cámara, y la que tenemos también aquí en 2.8. Vamos a hacer un experimento, vamos a probar a renderizar esta imagen, en este caso con la calidad que viene de serie, a ver un momentito, de render, que es 128, por ejemplo, no es la calidad máxima, ni mucho menos, lo sabéis de más aquí. Así que vamos a renderizarlo a 128, a ver cuánto tiempo nos tarda, en este caso mi equipo estamos hablando, como vamos a utilizarlo como referencia, no importa. Le voy a dar a renderizar imagen, y vamos a ver el tiempo que nos va a tardar en renderizarlo. Si vemos, está trabajando, en este caso ya trabaja con los diferentes procesadores, y también está trabajando con la GPU. Estamos renderizando un frame, como hemos dicho, a 128, y aquí vamos a obtener ahora el tiempo de renderizado total del frame. Vamos a ver, como hemos dicho, a 128 de samples. Vamos a ver, que queda de poquito. Como bien sabréis, dependiendo de la calidad del archivo, de vuestro trabajo, tardará más o menos. Aquí tenemos que nos ha tardado 36,3 segundos. Bien, en el frame 50. Vamos a irnos ahora al motor EV, y vamos a hacer lo mismo. En el motor EV es diferente la hora de los samples, funciona de otra manera. Tenemos aquí el render 64 y 16. Funciona básicamente con la mitad, está bien sobrado, pero no genera los ruidos, ya que es otro tipo de motor. Así que vamos a dejarlo aquí en 64, vamos a hacer un render. Renderizar la imagen, y vemos que ya nos la ha hecho. Ha tardado medio segundo, medio segundo en hacer esto. Pero claro, me diréis que no tiene la misma calidad, y tenéis razón, vaya, no tiene la misma calidad este que este. Perdón, que este que está aquí. No tengo aquí, aquí va. Vaya, la que estoy liando. Este por aquí, y este. Aquí tenemos uno y otro. Es cierto que no tiene la misma calidad. Vemos que en uno se ven las sombras, en EV no. En Cycle se ven los reflejos de la bola de metal, en EV no. En Cycle se ve el reflejo en el suelo, en EV tampoco. Bueno, estas cosas tienen una explicación. Y muchos, claro, me decís que cuando renderizáis así, pues claro, no tenéis el acabado que queréis. Y tenéis toda la razón del mundo. Pero es porque EV hay que trabajarlo un poco más para la hora, digamos que Cycle viene con todo. Con todos los efectos de reflexiones, de reflexión, de luminosidad, de todos los efectos, digamos, que vienen ya incluidos. Y en EV vienen, entre comillas, casi todos quitados y hay que ir incluyéndolos. Así que vamos a ir a EV, vamos a cerrar esto. Vamos aquí a... ¿Dónde está? Aquí tenemos EV. Y vamos a ir incluyéndole efectos para acercarnos más a Blender, a Cycles, perdón, de Blender. Y obtener esa calidad que queremos en el menor tiempo posible. Vamos a probar. Nos venimos aquí a esta opción. Aquí, y tenemos varios efectos. Uno es Screen Space Reflection, que es las reflexiones que vamos a tener aquí en nuestro objeto. Si la pulsamos, veremos que ya la bola empieza a reflejar. Aquí lo tenemos. Empieza a verse los reflejos ya de las piedras. Se empieza ya a reflejar el suelo. El mismo suelo que tenía brillo, ya vemos el brillo y vemos casi el efecto de espejo que genera. Y ya vamos absteniendo ya a una calidad. Ya si volvemos a la versión de EV, ya se va apareciendo, de EV, perdón, de Cycles, ya se va apareciendo un poquito más. Vale. Volvemos aquí a EV, pero ahora vamos a probar. Vamos a ir darle un poquito más adelante a los frames. Y vemos aquí... Vamos a irnos al frame 200. Vemos aquí que, bueno, que no tenemos las sombras que querríamos. Vamos a irnos aquí también en Cycles. Vamos a irnos al frame 200. Estamos aquí. Aquí el frame 200. Y ya tenemos. Si vemos aquí un Ray Tracing que está funcionando estupendamente. Tenemos ahí el efecto de las sombras. Y tenemos un acabado bastante superior. Vale. Vamos a intentar acercarnos lo máximo posible a esto. En EV. Tenemos aquí EV. Y si le damos a Ambient Occlusion. Y vamos subiendo aquí las sombras. Vamos viendo que ya nos vamos acercando un poquito más. Vamos teniendo ya ese efecto. Vamos a irnos a 50. Y tenemos ya ese efecto bastante, bastante mejorado en comparación al otro. Es cierto que aquí Cycles tiene el Ray Tracing este que le da un acabado muy, muy bueno aquí. Pero claro, es que tenemos que quitarnos de un poco de calidad nuestros acabados, de un poquito, para aligerarlo si queremos, si realmente podemos. Si necesitamos este acabado, básicamente es casi, a veces imposible llegarlo en EV, por mucho que lo trabajemos. Pero bueno, ya esto se va acercando. Habría que trabajar ya temas de luces un poquito, para llegar a casi, casi parecerlo. Pero bueno, esto ya es muy parecido a lo que, digamos, al acabado de EV. Perdón, de Cycles en EV. Es cierto que no tenemos la misma calidad en el acabado. Eso es totalmente cierto. Hay que ser sinceros en esto. Vamos al frame 210 aquí en Cycles. Pero claro, hay trabajos que a veces dicen, bueno, realmente necesito esta calidad para la hora de hacer un renderizado. Bien, para la hora de hacer una imagen, solo un fotograma, yo utilizaré en este caso Cycles. Yo cogería, vendría aquí, lo renderizo, espere unos minutos y no hay problema, como si tengo que esperar un cuarto de horas. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a renderizar una animación? Que aquí es donde viene el problema. Vamos a hacer unos cálculos. Vamos a utilizar de nuevo un frame. Vamos al frame 80. No, vamos al 40, al mismo del principio. Que no recuerdo cuánto tiempo se llevó en el renderizado. Vamos a renderizarlo. Y bien, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a calcular cuánto tiempo nos tardaría en renderizar esta imagen, esta animación que tenemos aquí completamente abajo. Cuánto tiempo tardaría. Cuánto tiempo nos tardaría en Cycles. Y vamos a ver cuánto nos tardaría en Eevee. Yo voy a hacerlo en Eevee primero. Y claro que no, en Cycles no lo voy a hacer. Voy a hacer un cálculo ya que me tardaría, aun teniendo este equipo, me tardaría bastante tiempo. Así que vamos a verlo. Primero tenemos la imagen en Cycles que nos ha tardado 35 y medio prácticamente, 35,7, 35 segundos. Vamos a ayudarlo un poco, vamos a bajarlo a 35. Y vamos a venirnos aquí ahora a la versión de Eevee. Y vamos a renderizar este trabajo. Lo vamos a renderizar y ahora mismo volvemos para ver cuánto tiempo nos tarda en renderizarlo la animación. Y veremos, mediante una calculadora, cuánto tiempo nos tardaría en renderizar la animación en Cycles. Y comparar, si nos trae cuenta, la pérdida de calidad de 1 con la cantidad de tiempo excesivo a veces que se lleva Cycles. Vamos a renderizar 250 frames en Eevee y ahora volvemos. Bien, ya estamos de vuelta, ya tenemos la animación acabada. Y nos da que Blender ha tardado en hacer esta animación en Eevee. Con una calidad de 1080 de resolución con 24 frames por segundo. Ha tardado 3 minutos 52 segundos en hacer la animación, en renderizar la animación por completo. Ahora vamos a calcular, voy a sacar por aquí la calculadora. Y vamos a calcular cuánto nos tardaría en hacer este mismo trabajo en Cycles. Y ver si nos compensa el mayor tiempo de renderizado con respecto a la calidad. Hemos dicho que estamos haciendo 250 frames. 250 frames. Si lo multiplicamos por 35 segundos, que nos tardaría cada frames en hacerlo, son un total de 8.750 segundos. Si lo dividimos ahora entre 60 segundos que tiene un minuto, nos da que son 145 minutos. Que si lo volvemos a dividir por los 60 minutos que tiene una hora, nos da que son 2 horas casi media. 2 horas 40. 2 horas 40 estamos hablando en segundos. Así que sería 2 horas 20 y pico, casi 2 horas y media. Esto es lo que tardaría en renderizar en mi equipo, en Cycles, esta animación. Son 2 horas y media aproximadamente, puede que tarde minutos más o minutos menos, pero por ahí tiene que rondar. Y en el caso de EV, me ha tardado 3 minutos 52. ¿Para qué quiero hacer este vídeo? Pues simplemente es para que entendáis que a veces no es necesario, trabajando en Cycles y trabajando en EV, no es necesario irse a Cycles muchas veces para conseguir tal calidad. Yo os digo que es cierto que la calidad de Cycles para mi gusto es fantástica, pero bueno, para algunos tipos de trabajo no creo que sea necesario utilizarla. En este caso, en el tema de este trabajo, que es un trabajo que bueno, básicamente lo divertido del trabajo es ver las físicas y jugar con ellas, quizás no sea recomendable utilizar Cycles, ya que no estamos, digamos, alardeando de la calidad o queremos ensalzar la calidad del vídeo más que el tema de jugar con las físicas. Nada, este ha sido el vídeo de hoy, que ya os digo, quería explicar un poco esto, que yo cuando trabajaba con la versión 2.79 por último, bueno, en versiones anteriores, pues bueno, me la veía un poco ahí complicada, porque sí, aunque tengo un buen equipo, por mucho, por muy buen equipo que tengas, Cycles siempre es lento, en el equipo que utilices, los hay muy rápidos y muy lentos, pero el rápido sigue siendo lentos comparado con el funcionamiento de EV. Es cierto que cuando a EV le metemos ya, por ejemplo, este efecto, vamos a irnos para verlo, cuando a EV le metemos este efecto de, a ver un momentito, le voy a dar la tecla N para sacar el look camera to view, a ver, vamos a hacer una prueba así, cuando le añadimos a EV el efecto de desenfoque, vamos a poner aquí, desenfoque, no, perdón, de profundidad de campo, selecciono la cámara, aquí, selecciono la cámara, me vengo las opciones de la cámara y activo el divo file, y voy a seleccionar que tenga enfocado, por ejemplo, la bola, y ahora voy a bajar el desenfoque así, al máximo, creo que lo puedo bajar un poquito más, 0.05, a ver, incluso un poco más, 0.02, ahí va, y se ve, digamos, un poco enfocada lo que es la bola y desenfocado el fondo, cuando le damos a renderizar aquí de esta manera, veis, ya tarda un poquito más, es cierto que va a tardar bastante menos que Cycles, ha tardado 4,2 segundos del medio segundo que tardaba al principio, pero bueno, estos son, esto es como he dicho antes, mejoras que le vamos añadiendo a las renderizadas si lo necesitamos, otra cosa que influye muchísimo a la hora de renderizar los trabajos en Cycles, es las lámparas y los reflejos que les pongamos, sobre todo el tipo de lámparas que le pongamos, pero bueno, esto ya lo podríamos ver otro día, si os interesa este, si os ha interesado este, entre comillas, tutorial o estos tips, lo podremos ver otro día y así vemos qué nos parece, si os interesa, pues nos animamos y hacemos un tutorial sobre este tema, bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si os interesa este tipo de vídeos, hablando de estas cositas y de algunos tips de Blender, que a mí en su día me resultaron muy útiles y que yo agradecí muchísimo la llegada de la 2.8, porque es una persona que le encanta jugar con las físicas y hacer animaciones y la 2.8 me vino de maravilla con el motor Eevee, si no la tenéis instalada y podéis hacerlo, ya sé que en algunos equipos no va todavía bien y es complicado porque necesitas un poquito de más máquina a la hora de trabajar con ella, os animo a que la probéis porque es una maravilla, el motor Eevee es una maravilla, no me enreo más que soy, me enreo más que la pata de un romano y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, hasta la próxima, chao.